¡Suscríbete! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol de Beltrán, señores! ¡Gol! ¡De arriba! Fernández, buenas salidas con alguien, dos pelotas para Nacho. Ahí va Nacho, tiene que acomodarse, centro para Beltrán, alguien de frente. ¡Beltrán! ¡Cantalo, cantalo, 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 cantalo! ¡Gol! ¡Gol! Ahí va Beltrán BELTRAN BELTRAN Cantalo 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 GOOOOOOOL RECIÓN ARRANCA Él Él Juanín va a BELTRAN Contra MESA Beltrán, gol, gol, millonario, millonario de River de Beltrán de penal, apenas la orden de juez, se adelanta Beltrán y va, gol, gol de River, lo hizo Beltrán de cuenta. A 26, más Beltrán, Beltrán, gol, 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 gol ¡Beltrán! ¡Gol! ¡Gol! Fue que arranca por ese lado para venir Solari, Solari, Solari... ¡Beltrán! ¡Gol! 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 ¡Beltrán! ¡Rechazo! ¡Beltrán! ¡Otra vez! ¡Beltrán! ¡Gol! 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 ¡Se viene Nacho primero! ¡Nacho tocó para Beltrán! ¡Beltrán! ¡Gol! 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 La pelota vendrá para Nacho Fernández Mira al centro para Beltrán ¡Gol! 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 Vendrán sin marca centro ¡GOOOOOOOL! 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 Millonario, millonario, millonario Combinación Solari-Vendrán Minuto 23 Gana campeón de la liga Gana River, River 1 La Academia 0